Bienvenidos a Expo Hobby Virtual mi nombre es Emiliano Aguirre de Chucherías del Alma desde Colón provincia de Buenos Aires y en la clase del día de hoy vamos a aprender a hacer un cuadro o cartel estilo farm muy romántico para que se animen a pintar así que vamos al paso a paso vamos a arrancar con el paso a paso de este proyecto quiero que ustedes vean este es el cartel que también puede ser un cuadro tranquilamente o si le ponemos un par de ganchos en la parte inferior podrá funcionar tranquilamente como un perchero para nuestra cocina o para algún rincón de nuestra casa yo lo trabajé sobre un recorte de pino pero ustedes lo pueden trabajar sobre cualquier recorte de madera está buena la idea para poder reciclar recorte de madera o algún cuadro que ya no nos guste por ejemplo si tranquilamente lo podemos reciclar trabajamos con un stencil si que bueno les voy a contar cuál es la idea también que vamos a usar todo el stencil pero hay un secretito para lograr para lograr esta gallina que bueno está llena de rosas si como es un estilo farm muy romántico así que vamos a arrancar a trabajar el primer paso que tenemos que realizar y bueno yo voy a trabajar sobre un recorte de fibro de mdf de 3 milímetros un tanto más chico para que puedan apreciar bien el paso a paso lo que tenemos que hacer primero es dar dos manos de pintura a la tiza en este caso yo uso un color hueso pero pueden usar el color que quieran puedes usar un color blanco también que es muy del estilo farm en color blanco o algún color neutro que quieran obviamente obviamente el color que ustedes quieran si yo en este caso le di dos manos de pintura a la tiza color hueso que trabaje con una pinceleta suave trabajando en forma cruzada en forma de cruz para que no me quede ningún rastro de la pincelada dando una mano dejan secar y dando una segunda mano yo no elijé porque quería que me quede la superficie rústica rugosa así que es también característica de este estilo entonces no elijé la superficie si una vez que ya tenemos nuestra base de pintura la tiza seca las dos manos vamos a arrancar a trabajar con el estrés fíjense tenemos esténciles en este caso es de la línea farm 6 de los esténciles de mil artes este es el que usé yo con un diseño de una gallina fíjense que es divino el diseño pero también tenemos el mismo diseño parecido pero con una vaca fíjense sí que también quedaría divino el diseño en este caso voy a trabajar con el diseño de la gallina sí entonces que hoy cuál es el primer paso que tenemos que hacer acá por ahí no me va a entrar todo el esténcil porque bueno justo en la tabla es un poquito más vamos a ubicar el estén sin donde ustedes quieran si más o menos tratado de que de derecho de que quede parejo vamos a tomar cinta de papel vamos a sujetar nuestro esténcil para poder empezar a hacer la técnica del estar sido o poder justamente grabar el diseño en la madera entonces lo que voy a hacer es sujetar en dos extremos con cinta de papel cinta de papel común y corriente la que seguramente tenemos en casa lo que hacemos arte decorativo siempre tenemos que tener nuestra cinta de máscara que es nuestra aliada y que vamos a usar aparte pinceles taponadores que son estos pinceles de cerra corta pero que realmente a la hora de hacer esta técnica son geniales porque te quede el esténcil perfecto pero también para que el esténcil te quede perfecto yo aconsejo siempre sujetar si sujetarlo a la superficie de esta manera no se te mueve si puedes trabajar tranquila pinceles taponadores que de muchas medidas fíjense yo voy en este caso como el diseño tenemos más letras que son muy delicadas yo voy a usar este pincel taponador que es un intermedio digamos y vamos a ver los colores ya les voy a mostrar todos los colores que vamos a usar para este trabajo vamos a hacer un color un color marrón chocolate o colores mogu color carbón también se llama un rosa un azul un blanco un siena natural y un amarillo y estos son los colores poquitos colores para trabajar este proyecto entonces lo que voy a hacer es tener esa mi madera con mi extensión que está sujeto a la superficie voy a tener una servilleta de papel para hacer la técnica del extensión y que lo que voy a hacer voy a agarrar el color más oscuro de la paleta así que en este caso es este color marrón bien oscuro cargo mi pincel fíjense lo cargo bien al pincel y lo que voy a hacer ahora es descargar bastante en esta servilleta y con el resto de pintura voy a empezar a hacer la técnica del estar si yo siempre me posiciono un poquito afuera del diseño si y de esta manera con movimientos circulares voy a empezar a estar si todo todo el diseño fíjense de esta manera si de esta manera si nos quedamos si el pincel se queda sin pintura siempre cargo, descargo y voy de vuelta a mi estencil, estoy usando un estencil de Mil Artes que es un estencil de la línea Farm que son geniales aparte vieron que este estilo se está usando muchísimo como les dije puede servir como un cuadro puede servir como un cartel recibidor si le ponemos unos ganchos de alambre puede servir como un perchero si le ponemos unas manijas de alambre podría servir tranquilamente como una bandeja o sea que las opciones y las utilidades que le podrían dar a este trabajo son infinitas lo que a mi me interesa es enseñarles a hacer la técnica entonces fíjense voy a hacer la parte de abajo y ahora vamos a ver les voy a contar el secretito de esta gallina romántico de esta gallina que está enamorada por eso también está como llena de rosas y este estilo Farm romántico muy vintage que se está usando tanto que queda tan lindo con estos colores neutros mucho blanco mucha tela, alambre, texturas y materiales muy nobles a la hora de combinarlos en la decoración entonces, sigo acá, me falta un poquito, siempre está bueno documentarse para ver los estilos, las tendencias, los colores importante, no hago tanta presión en la madera, es apenas ir apoyando y rotando el pincel y también, bueno, voy a hacer este pedacito que son estos alabescos que me quedan por acá ustedes obviamente pueden usar todo el estén, solo parte del estén y voy a hacer, vamos a estar así de esto que me queda por acá porque les quiero contar el secretito para la gallina así que a la gallina no la, yo no la hice, no la estar así del todo entonces, bien, yo ya termino acá toda mi tipografía, mis arabesco vamos a la gallina que es lo que la dejé para el último lo mismo, tomo el mismo color, descargo muy bien pero la diferencia es que a la gallina no la voy a hacer completa está haciendo que le voy a hacer un efecto de sombra por todo alrededor solamente apenas, sí, apenas, para tener para tener como un límite de esta manera así es como un efecto de sombra ahora, ¿cómo vamos a seguir trabajando? yo no saqué el esténcil hasta que terminé el trabajo entonces, con poquita presión, el mismo color pero solamente alrededor, en el borde de la gallina, no toda la gallina ¿y qué es lo que voy a hacer? yo no saqué el esténcil hasta el final ¿por qué? porque quiero seguir usando a la gallina o al esténcil como límite, ¿sí? del trabajo entonces vamos a seguir vamos a ver cómo hacer entonces estas rosas que tiene la gallina en su interior fíjense que son unas rosas muy sencillas pero que quedan realmente lindas, ¿sí? ¿cómo vamos a trabajar? vamos a ver qué pinceles usar vamos a usar pinceles lengua de gato, que son estos o avellanados, también se les dice y un pincel y un pincel liner vamos a tener por las dudas reservadas entonces, vamos a tener agua también y vamos a seguir trabajando con acrílico yo voy a humedecer mi pincel que voy a usar este si es que no es muy grande porque la superficie que yo voy a pintar no es grande siempre tengan en cuenta que el pincel el tamaño del pincel, porque siempre me preguntan las alumnas el tamaño del pincel va a depender del tamaño de flot y del tamaño del diseño que yo vaya a realizar entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a tomar este rosa que le voy a agregar una pizquita de este color marron o con las galletas, siena natural para formar un rosa bastante gastadito entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer un círculo hago un círculo acá y de este círculo voy a tomar un poquito más de este color que es un color marrón clarito y voy a empezar a hacer unas comas apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto hasta la mitad y ahora voy a ir hacia la otra mitad ¿sí? entonces apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto ¿sí? y voy a ir haciendo lo mismo pero voy a ir hacia el interior hacia el centro entonces cada vez se va a ir haciendo más chiquito apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto y voy a hacer otro lado apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo, levanto y termino con una más chiquita acá ¿sí? una vez que hice eso voy a tomar el color blanco que apenas lo voy a manchar con este marrón, apenas para que no me quede un blanco muy brillante, el mismo pincel no lo limpo, o sea le seco un poco el exceso de color anterior, voy a hacer unas comas en el mismo lugar entonces, apuyo y levanto, apuyo y levanto, apuyo y levanto hasta la mitad sigo con este mismo blanco, voy hacia el otro lado, apuyo y levanto, apuyo y levanto entonces fíjense, y voy rellenando con pequeñas comas, pequeños toques, todo esto y ahí genero una pequeña rosa, ustedes van a hacer rosas de distintos tamaños, de distintos matices y demás vamos a las hojas, mismo pincel que lo voy a enjuagar, voy a formar un verde con azul, amarillo y una pizquita de este marrón si, una pizquita de blanco, es un verde bastante apagado, entonces voy a hacer unos pequeños, miren ya así podría quedar bien pueden resenar todo con rosa como yo hice el terminal, entonces voy a hacer, apoyo, comita, apoyo, contra voy a agregar un poquito más de amarillo, apoyo, comita, apoyo, contra y voy generando estas hojitas, incluso puedo hacer unas ramitas si quiero, porque no, tiro una pequeña guía si, acá tiro una pequeña guía y hago otras hojitas más chiquitas, si, si quiero puedo reforzar o realzar con un poquito de blanco si, fíjense como queda y son detalles, si, bien, como sigue este trabajo, perdón, como sigue este trabajo vamos a delinear para terminar de dar un poquito más de fondo pincel liner, que es este pincel de fibra sintética de pelo largo voy a tomar el mismo marrón con el que hice el stencil siempre trabajen bien el pincel liner en la paleta para afinar bien la punta y vamos a agregarle agua al acrílico para lograr una consistencia tinta o punto tinta, que es como el punto muy parecido al de la tinta china y siempre afino bien la punta en la paleta yo voy a hacer como unos delineados muy sutiles entonces, una vez que ustedes ya hicieron la rosa y que hicieron todo, que llenaron de rosa o no y les gusta recién ahí vamos a levantar el stencil y fíjense como queda entonces con este efecto sombreado les queda con el efecto sombreado la gallina y la rosa en el medio miren, ya con una rosa queda lindo, pero ustedes pueden poner muchas rosas como yo hice en el terminal ¿qué más hice? para darle un efecto más vintage, más gastado todavía con el mismo pincel con el que hice el stencil voy a tomar el mismo color voy a descargar en una servilleta acá sí, descarguen bien para que no tengan exceso de pintura voy a hacer unos pequeños toques como pincel seco así por algunos sectores de la madera si están trabajando con alguna madera, si el que tenga beta van a tratar de ir en el sentido de la beta de la madera incluso puedo pasar por arriba de las letras del stencil sin tapar obviamente porque eso tapa todo el trabajo le damos este toque más frústico y gastado a todo el trabajo ¿cómo se termina esto? se protege, se protege con una buena laca al agua yo os recomiendo si es el estilo farm, estilo vintage, romántico que es una laca al agua mate o un barniz mate laca al agua o barniz mate con el mismo pincel suave le pueden dar hasta dos manos le dan una mano, dejan secar y dan una segunda mano así que bueno, espero que disfruten espero que puedan pintar muchísimo que se inspiren, que creen con este estilo farm, romántico que realmente queda muy bien para decorar cualquier rinconcito de nuestra casa así que bueno, gracias por participar gracias por haberse sumado a esta clase gracias por participar y quédate disfrutando más ideas en Expo Hobby Virtual vamos a ver Gracias por ver el video.